...de mis adolescentes jardines públicos. ¿Te has vuelto loca? No te voy a dar 500 dólares. ¿Para qué quieres participar en un concurso superficial de belleza? Para ganar una beca. ¿Para qué va a ser? Es broma, porque soy guapa. Ah, no olvidaba, ha llamado a Leina. Mamá, no digas a Leina, porque cuando dices a Leina, Pierce echa mucho de menos a Leina. ¡Lo siento, he dicho a Leina! Sé lo que intentas hacer, Penny, y no funcionará. Yo paso de a Leina. Por cierto, a Leina roto con su novio. ¡Mis plegarias han sido idas! Escuchadme todos, no sabéis lo que ha pasado hoy. ¿Qué? Me han llamado los que hicieron un reportaje sobre los niños cuando eran pequeños. Quieren hacer una continuación. Los quintillizos, Chase, ¿dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? ¿Eso no es para famosos que han caído en el olvido? Sí, como los otros. Primero quieren grabarnos en la casa, y luego Heather Daniels volverá a entrevistarnos. ¡Eh, bueno! ¿Van a grabar aquí? ¿Tengo que arreglar este desastre? Mamá, Dios te hizo así por alguna razón. Me refería a la casa. No puedo creer que tenga que salir de nuevo en esa estupidez de programa. La primera vez lo dié. Sí, ya lo recuerdo. Tenías nueve meses y tuvieron que poner pitidos. Es genial. Yo quería ser mis adolescente para que me descubrieran. Todo lo que pensaba hacer en el concurso, puedo hacerlo aquí cuando nos graben. Menos acostarte con un juez. ¿Será guay salir en la tele? Sí, a mi novia le molará salir en el programa. ¿Tú no tienes novia? Aún no. Pero muchas chicas están deseando hacer lo que sea para salir en la tele. Cuando anuncien dónde están ahora, se referirán a mis manos. ¡Quintillizos! ¿Dónde están ahora? Ah, Bob, mira, mira. He sacado la cinta de cuando salimos en Newsline. Mira a los chicos. Son adorables. Y estos son Parker, Pierce, Penny, Panshee. ¿Cómo se llama ese? Es un niño muy grande. Ah, este es Patton. Será una estrella de baloncesto. Dime, Carol, ¿no es agotador cuidar de cinco niños? Bueno, ahora dan mucho trabajo, pero cuando tengan unos meses más, volveré a trabajar a jornada completa. ¿De verdad crees que podrás hacerlo? Lo creo. No voy a ser una de esas madres que renuncian a su carrera y se quedan doblando ropa todo el día. ¡Ah! ¡Ah! Bob, no puedo creerlo. Sí, ya lo sé. Con el bigote estaba cañón. No, me refiero a mí. Yo quería volver a trabajar. Quería tener una carrera. ¿Qué ha pasado? Oye, a mí no me mires. Yo te supliqué que volvieras al trabajo y te pusiste a gritarme. Sí, me acuerdo de ese momento. Estaba dando a luz. Bob, esta cinta ha sido un aviso. Voy a salir ya a buscar trabajo. Cuentas con todo mi apoyo. Aquí no ha habido dos fuentes de ingresos desde que me indemnizaron por caerme por el hueco de un ascensor. Patón, eres el chico que mejor besa de los que conozco. Gracias, muñeca. Y corten. Has estado genial. Todas lo habéis estado. Os sacaría a todas en mi programa, pero voy a tener que elegir a la que me ha dado la interpretación más sensible y conmovedora. Tú, camisa rosa. De acuerdo, el jueves les grabaremos a todos por la casa y el viernes, Gerard Daniels vendrá a entrevistarles. Ah, a propósito, se me olvidaba preguntar ¿cuánto nos van a pagar? Lo ha preguntado tres veces y sigue siendo nada. Oh, Patón, quiero presentarte a Mark Lewis, el productor del programa. Mark Lewis. Un momento, ¿no produce también reality shows? Me encantó soltero en la Galería de la Muerte. ¿Ese era usted? ¿Y dónde encontró a tantas mujeres dispuestas a hacer el ridículo para casarse con un asesino? Fácil. Todas tenían más de 35. Bueno, ¿y cuál será su próximo programa? Aún no lo sé. Siempre estoy buscando algo que suscite mi interés. Oh, tengo que contestar. Quiero hacer un programa sobre una familia de acróbatas. Se llamará Cuerda Floja. La clave es esa, un programa que se describa en pocas palabras. ¡Quintillizos! ¿Qué? Sabía que podría sacarle dinero. Podemos ser su próximo reality show. ¿Podemos? Sí, somos perfectos. ¿Qué es lo que forma un buen reality show? Un montón de raritos. Tienes razón, vamos a ser ricos. Estos días de grabación serán como una prueba. Tendré que ver que aquí hay algo bueno. Tenemos al chico raro, tenemos a la rubia tonta, la antisocial resentida y el salido de un metro de altura. Con un corazón de oro. El problema va a ser Parker. ¿Crees que tiene algo especial? Vale, nos vemos luego. Me voy a la zapatería. Han llegado mis deportivas. Esto no me gusta. Sí, el típico norteamericano que estudia y juega al baloncesto. No resulta interesante. No nos puede estropear esto. Mira, si lo conseguimos puedo hacer un casting de novias cada semana. y montar un torneo de campeonas al final de la temporada. Tenemos que crearle una personalidad nueva a Parker. Ojalá fuera gay. Ah, ¿y si hacemos que parezca que es drogadicto? Es una gran idea. El instituto nos envió unos pancetos antidrogas. ¿Qué hice yo con ellos? Ah, así. Aquí está. Señales evidentes. Esta será nuestra lista de tareas. ¿Qué tal tu búsqueda de trabajo? Tengo uno. Así es como lo celebro. ¿Qué ha ocurrido? Nada. He ido a las editoriales y nadie quiere contratarme. Hasta fui a ver a mi antiguo jefe para decirle ¡Hola! ¡Adiós a la baja de maternidad! Yo habría funcionado si no se hubiera muerto. ¿El señor Bogler ha muerto? Le sustituyó a su hijo y entonces se murió. ¿Pero qué son? ¿Moscas? Ya puedes llamar a ese productor y decirle que no vamos al programa. Yo por lo menos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Es un programa de dónde están ahora? ¿Dónde estoy yo? Estoy comiendo mantequilla, Bob. Tienes que hacer el programa por los chicos. Por una vez en su vida pueden tener una oportunidad. No la porra con ellos. Arruinaron mi carrera. Me arruinaron el tipo. Ya solo me queda la salud. Hola, Pierce. Hola, Elena. Bueno, ¿de qué querías hablarme? Estabas muy serio por teléfono. Sí. Bueno, es que... yo solo quería decirte... ¡Oh, Dios mío, Pierce! Gracias por recibirme, señor Buggles. De nada, Bob. Pero si se trata de su esposa, lo siento, no podemos darle su antiguo trabajo. Solo tenemos puestos para becarios sin cobrar. ¡Acepta! ¿Trabajará gratis? No. Pero... ¿Y si yo le doy el dinero y usted hace que se lo paga a ella? Así ella no lo sabrá y usted tendrá una empleada gratis. Vale. ¿Por qué hace esto? Porque quiero a mi esposa y esto es muy importante para su autoestima. A ver, ¿cuánto puede ganar a la semana una empleada de su nivel? 800 dólares semanales. ¡800 dólares semanales! Pero si hace siglos que no trabaja, no tiene experiencia ni entrenamiento. ¿Qué estoy haciendo? ¡Páguenle lo que quiera! 450. ¿Y todo lo que graban estos chicos, ¿usted lo revisa? Sí. Todo lo que ocurra aquí en los próximos días quedará grabado. Bueno, entonces nos verá tal y como somos. ¡Puro realismo! Eso es lo que captará la vida real. Marc, esta es mi novia Denise. ¡Hola! Encantada de conocerle. Estoy locamente enamorada de Python. Lo estoy desde que nos conocimos hace seis meses. ¿Te ha llamado Python? Ella me llama así. ¿Nos disculpas? Me llamo Patton. Eso he dicho, Patton. ¡Pá-tón! ¡Pá-tón! ¿Por qué la elegí? ¡Oh, qué calor hace aquí! ¡Oh, ya me acuerdo! ¿Me esperas en la cocina? ¿Qué rayos era eso? ¿No podrías haber elegido una novia mejor? Creo que no. Pues su mala interpretación puede estropearlo todo. Tienes que despedirla. Está un poco verde, ¿vale? Tranquilo, trabajaré con ella de día y de noche. Sobre todo de noche. Tú intenta que Parker parezca un drogata. Ya me he ocupado de eso. He puesto unas gotas de líquido de caspa de gato y heno en su almohada. Eso le pondrá los ojos rojos. Y cuando encuentre su botín, ¡orégano! ¡Estará acabado! ¿De dónde he sacado líquido de caspa de gato y heno? ¡Uh! De la bruja de vudú de nuestra oficina. Y es una de nuestras mejores vendedoras, no te lo pierdas. Bueno, me voy a la oficina. De verdad, Bob, entre trabajar jornada completa y tener quintiquizos, no sé cómo lo hago. Este, las cámaras no están grabando. Oye, cariño, ¿puedes hacerme un favor y recoger mi ropa de la tintorería de camino a casa? Recogeré tu ropa cuando empieces a pagarme el sueldo. Vale, chicos, vamos a empezar. ¿Quién eres tú? Llega la resentida. Señor Luis, esa es mi hija Penny. Tengo que advertirle que es un poquito agresiva. Basta, seguro que estos no son los ojos más hermosos que has visto. Oye, niño, ¿ese es Penny? ¿Y eso son risitas? Eso lo hizo una vez que un viejo se cayó del autobús. Así parece que es feliz. Esto lo cambio yo ahora mismo. Hola, me llamo Paige Chase y soy de Natalie, Nueva Jersey. Mi color favorito es el blanco. Me gusta comprar el cine y la paz mundial. Gracias, cariño. Ah, ahí está. Mi atleta norteamericano que saca buenas notas. Un momento. ¿Por qué tienes los ojos tan rojos? No lo sé. ¿Qué? ¿Por qué te muestras tan evasivo? Hace semanas que estás muy distante y ahora tienes y ahora tienes los ojos rojos. Puede que sea alergia. Me suele pasar si hay un gato cerca o heno. Aquí no tenemos gato y faltan meses para la temporada del heno. Su pensamiento es errático e incoherente. Tengo la sensación de que esto empeorará y se volverá más emocionante antes de mejorar. Hola, Penny. Bill, Salina me ha contado que tenías que hablar con ella y cuando vino saltaste por la ventana. Sí, es que... me cuesta mucho decirle lo que siento pero he encontrado el modo. Por eso estás aquí. Pues olvídalo, no se lo diré por ti. Por favor, yo no necesito esconderme detrás de mi hermana. Tengo marionetas. Esta es Aleina y este soy yo. Esto da miedo. Hola, Aleina. Sí, Pierce. Yo... Mi hermana tiene algo que decirte. Sí, Penny. Pierce, si quieres salir con Aleina tienes que decirle lo que sientes cara a cara. Déjate de marionetas. Tienes razón. Lo último que quiero hacer es asustarla. Vale, chicos, cambio de estrategia. ¿Qué es esto? No lo sé. ¿Porque estás totalmente colocado? Yo te diré lo que es. Es la hierba del diablo que te puede matar. Estaba en tu cajón de los calcetines. ¿Qué? Eso no es mío. No quieras mentirme. Sé que te pones de hierba hasta las orejas. Yo no tomo drogas, papá. ¿De verdad? ¿Y por qué devoras con ansia esas patatas fritas? He leído que eso es un síntoma de estar colocado. Yo no tomo drogas. Solo tengo hambre. Yo no tomo drogas. Ya no las vas a fumar. No puedo controlar a mi hijo. ¿Qué será lo siguiente que pase en nuestra desastrosa pero muy real familia? Joder, es maravilloso verte. Estás exactamente igual. No has envejecido ni un día. Gracias. Eres muy amable. Lo cierto es que estoy sonriendo, pero no se nota a causa del botox. Bajad todos. Vamos a empezar la entrevista. Hola, chicas. Siento llegar tarde el trabajo. Algo técnico. Joder, me alegro de verte. Lo siento. Entro en cámara. Claro. Bien, sentaos los dos en el sofá. Vamos a empezar por vosotros. Carol y Bob Chase, la última vez que hablamos cambiabais 45 pañales al día. Sí, ahora los hemos reducido a tres. Carol, ponos al día. ¿Qué has hecho desde la última visita? Bueno, si lo recuerdas, yo deseaba volver a mi profesión de editora y eso fue lo que hice. Hola, Joder. Esta es mi novia Denise. Por desgracia, no puede hablar porque le han sacado las muelas del juicio, las amígdalas y tiene una llaga en la lengua. Me he encantado de conocerla. Lo siento, Python. te acabas de fastidiar la garganta y la lengua. Vamos a la cocina a ponerte un poco de hielo. Vale. ¡A la cocina! ¿Desde cuándo tiene novia? Carol, ¿no sabías que tu hijo tiene novia? Lo de trabajar tanto hace que te pierdas bastantes cosas. Bueno, entiendo que dé esa impresión, Heather, pero a pesar de mi deslumbrante carrera, he estado aquí lo suficiente para inculcarles grandes valores a mis hijos. ¿Alguien quiere hacerse un canutito? ¿Ah? ¿Qué narices es eso? Oh, es María. Y por el modo en que estoy volando yo diría que es la caña. ¡Oh, Dios mío! ¿De dónde la has sacado? La he pescado de la basura. Si todo el mundo va a creer que soy un drogata, entonces lo seré de verdad. Por eso me he liado un petardo de primero y me he subido al trineo flipante jamaicano. Ya hablaremos luego. Dame eso. Eh, parece que Mamuchi quiere dar la campanada. ¡Bong! Bien, Carol. Me contabas cómo han salido tus hijos. Sí. ¡Oh! Hola, Heather. Y hola, América. Soy Paige Chase de Natalie, Nueva Jersey y quiero hacer un monólogo de la segunda temporada de... Las chicas Gilmore. Decídete, ¿eres mi madre o mi mejor amiga? Dime que esa no toma drogas. ¿Qué coj*** es esto? ¿Cuánto p*** fuisteis al p*** Disneylandia sin mí? Oh, oh. Creo que he encontrado esa foto que tanto empeño pusimos en ocultarle. ¿Dónde has encontrado eso? ¿En un marco? ¿En mi cómoda? ¿Dónde o p*** me dejasteis? ¿Te seguro recuerdas que la abuela dijo que quería pasar un fin de semana especial solo contigo? ¿Me dejasteis con la p*** de abuela y os fuisteis todos a Disneylandia? Estabas más resentida que los otros niños, Penny. Pensamos que no era lo tuyo. No hay una p*** familia más p*** en el mundo que os p*** que os p*** precios p*** en una fosa común. Bueno, es toda una señorita, eso sí. De acuerdo, corten. Propongo un descanso. Bueno, no se quejará de familia desastrosa, ¿eh? Entre ella mi hijo drogadicto y él. No, no he salido. ¿Qué me dice? ¿De qué? Del reality show. Puede hacer uno basado en nuestra familia. Me está tomando el pelo. Sus hijos son un desastre, de eso no hay duda. Y a usted también le pasa algo. Ahora la gente quiere diversión sana. El atleta atractivo, la animadora alegre, el ama de casa feliz. Eso somos nosotros. Ella es un ama de casa feliz. No tiene trabajo. Oye, si le pago a su eje me paga que la contrate. ¿Tú qué? Vas a volver esto contra mí como sea, ¿verdad? No tengo un trabajo de verdad. ¿Tú planeaste todo esto? Ya he visto suficiente. Mark, en nombre de toda mi familia me siento avergonzada y humillada. Parece que soy la única que no pierde de vista la realidad. Y ahora, si me disculpáis, me vuelvo a la oficina. Hola, Pierce. Hola, Leina. Gracias por venir otra vez a hablar conmigo. De nada. Y mejor que sea en la planta baja. Bien, ¿de qué querías hablarme? Bueno, quería decirte algo desde hace tiempo y una persona sabia me dijo que tenía que encontrar el modo de decírtelo cara a cara. Y eso es lo que voy a hacer. Gracias, Pierce. Quiero dar las gracias a Sonolinea por ayudarme con los aspectos técnicos y por el maquillaje. Pierce, ¿a qué viene todo esto? Te preguntarás a qué viene todo esto. ¿Recuerdas que Parker tú y yo acordamos ser amigos para no fastidiar la relación? Pues Parker ha decidido retirarse. ¿De verdad? Es cierto, Leina. Me retiro. Y yo... ¿Cómo decírtelo? Cuando pienso en ti, esto es lo que ocurre. Supongo que quiero decirte algo que no le he dicho nunca a nadie. Excepto a mi conejito conejo, a mi ranita rana y a mi gatito Frankenberger tercero. Aleina. Te quiero. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? No, no. Seguramente tienes razón. Lo comprendo. Mejor ser amigos. De todos modos, no iba en serio. Mira, marionetas.